Además lo van a hacer por un sector, por calle Subiría, y el Señor y la Virgen del Milagro van a volver conjuntamente por calle Valcarce hasta España. Pasamos al operativo del novenario, donde la gente también concurre a la catedral. Allí incrementamos la prevención con un informado y especialmente con la gente de civil. ¿Por qué? Porque ya empiezan a llegar la gente que cometen delitos. Lamentablemente, tengo que decir eso, ellos vienen a trabajar. O sea, si entre comillas dicen que vienen a trabajar, son de otras provincias, viene gente de Tucumán, viene gente de Jujuy, los llamados Punga. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Convocar a la brigada de investigaciones, convocar a la gente de drogas peligrosas, convocar a gente de comisaría que trabajen de civil para detectar a esta gente y evitar que les roben a las personas, que les roben las carteras, que les roben las billeteras, los celulares. Nosotros ya tuvimos antecedentes en años anteriores y por ese motivo dispusimos de este tipo de operativo. Eso es el novenario. Ahora vamos a lo que será la procesión. Nosotros para la procesión tenemos 4.500 efectivos, son 25 sectores. Después hay que sumarle el cordón del Señor y la Virgen, que también hay un gran número de efectivos. Acá yo tengo que aclarar algo en el recorrido de las imágenes. Ahora se cambió un poquito, justamente porque yo le decía al principio que siempre tenemos que ir mejorando, ¿verdad? Todas las imágenes, la Cruz Procesional, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro, salen por España, subiría, ve el grano y agarran hacia el oeste. Antes salían en diferentes direcciones, ahora salen por la misma calle o por el mismo lugar. Y de regreso, allí también hay una modificación. ¿Por qué? Porque la Virgen de las Lágrimas y la Cruz vienen por Belgrano, ingresan por subiría a España y a la Catedral. Y con respecto al Señor y la Virgen, el Señor y la Virgen vienen juntos. Antes, ustedes vieron que primero salía la Virgen y después salía el Señor. Bueno, ahora viene la Virgen y el Señor vienen juntos. Vienen por Belgrano hasta Valcarce. En Valcarce ingresan hasta España, España la Catedral. O sea que va a ser un poco más rápido el regreso, porque vienen las imágenes prácticamente juntas. Por el tiempo del milagro es mucha la gente y se va a ir incrementando, que se acerca justamente a las inmediaciones.